es el chisme los dimes y directo de esos señores que nunca se acaban y que santiago matías arremete contra jessica pereira y su esposo y de igual forma luini y luisin jiménez vamos a las declaraciones para estar dos en sintonía adelante que tú opinas agradeciendo al periódico joss per por las cortesías de los vídeos de la familia noticias tú no la coge la noticia pero no sea de todos los periódicos menos de la familia noticias el señor luisi yo voy a los foques a mí a mí personalmente me tienes alto porque nada más quiero opinar ya los focos porque no piensa de los otros comunicadores de las otras gente y siempre que darle un consejo a los pocos el que más consejo da es realmente él él tiene él está persiguiendo a los foques me entiende con como y es verdad lo que a los foques dice porque el que está ya alto que está tirando ya le está tirando fuego porque está alto porque son unos comentarios demagogos entiendo unos comentarios con demás porque él no habla del único corporal porque luisi no se levanta y hace un consejo para luisi no un consejo para no para los foques entonces a mí a mí me tiene por eso fue que me limen me bloqueó a mí porque también me tenía alto porque todo el otro día un ciclo y haya hecho la culpa los foques que era culpa dije pero así no me dime pues de pase a un temblor y culpa de los foques y ella por eso fue que ella me bloqueó entonces hay que ser realista ese señor realmente ya con esos comentarios cada rato está bueno que le dijera eso que lo clavara 50 podcasts en ellos por eso porque que ya jaltan con lo mismo a mí a mí personalmente me está jaltando y ese señor por todo un comentario y que más comentar que más da consejo de le contamos un consejo a mí también porque ya entra más sácale guante un rato ellos no tú sabes tiene una trayectoria ese señor de los tiempos de freddy toda la vaina es rico toda la vaina pero ya es visible que el señor luisi jiménez ya está es uno comentario demagogo con a los foques me entiende llevándose desde el grupo de los mañaneros lo dije bien gracias a dios esa palabra se puede salir de con de una manipulación hablo también de jessica se hizo su huevo jessica pereira puso su huevo yo lo vi desde el principio lo que pasa que estamos esperando para hablar del tema pero jessica puso su huevo por el título mucha gente dice no porque yo lo hacen también pero bárbara solidariza te con un amigo tuyo que tú sabes que no 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 te no hay amigo también porque yo aparte de sus compañeros son amigos no era no sé en un momento que tiene que ver el doctor con con el doctor de la carrera del doctor ya que tiene que ver eso con el doctor citó esas son cosas muy diferentes le acabó la carrera el doctor natra por eso y por qué yo no entiendo eso yo no lo entendí entonces esos títulos amarillita de querer tejido esa es la cosa de manipular la información con gente tuya cercana porque en un momento difícil jessica está siendo acusada por mucha gente y mucho el tita también está caliente con mucho el tita ella porque todavía tú sabes mucha gente que la ha chanceado porque aquella altera los títulos y edita por ejemplo tuvo una entrevista y ya te hace una pregunta morbosa y más para adelante tú responde otra cosa y ella lo edita eso y lo manda a los memeros y te metes te metes en medio ya ella sufre de eso porque ella 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 ese vicio de las redes desde el obvio y eso está que tiene la pobre lo que lleva cana jessica de una tipa heavy en persona es lo más humilde de todo heavy pero creo que se le está subiendo eso a la cabeza de los vivos también a los poques con luís y luís y ya papá para seguir un camino te descubrimos diablo ese hoy yo soy luís y no abro la emisora oye lo de hoy es tres millones de vio compró como en una página y youtube se lo tumbó y atención no es muy recomendable a los youtubers eso lo hacen ellos no se aluinen porque lo hace quizás desesperado porque obviamente el deseo de pertenecer te ponen debia de variar pero la compra un turtado y variando daña daña da tu propio proyecto porque tú quieres pertenecer porque tú quieres estar al nivel de gente a los focos lo tienes rápido porque él no ha cogido un millón de view y eso daña la plataforma tuya de youtube porque youtube cuando detecta que tú estás haciendo trampa te llevó quien te trajo tiene que hacerte otro canal y obligado porque este yo sé porque yo tengo tres años viendo con youtube youtube cuando te detecta algo o una miniatura palabra y más si tú entonces le quieres hacer trampa y es que youtube te jode de por vida cuando hubiera bien este nombre tiene que cambiar este porque donde quiera que detecte ese nombre entonces ponen esos huevos comprando vivo entonces ahí está la prueba porque hay pruebas de eso donde salen 3 millones de vivos compró youtube son entonces entonces los boches de los focos que están bien de agua y oye detrás de que se cubra no porque la cerveza mía tú estás y porque la cerveza mía te opaco coño luis y pruebe a la cerveza de que tiene 200 años en el mercado que él patrocina luis ni tiene 200 años no 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 bueno si puedo decirlo así tiene mucho tiempo en el mercado pero hay que reconocer que la cerveza de los focos que está verdad cantando buen público pero obviamente no se compara con la de que tiene ya larga data que tiene casi 100 años sabes eso es que en que tú te soñaste eso lo único y por ahí a dónde entonces también dado los boches de los focos claro que sí porque él lo está dando porque de verdad no es mentira que lo atacan es que esa gente de allá de la capital porque es un lío de ellos nosotros vamos a quien y si va de otra vaina si otro nivel tú me entiendes entonces ellos hay en la capital los comunicadores que están en los programistas que hay allá se basan en porque a los focos que hablan ellos tienen la noticia de ellos ellos no hablan de más nada que no sea desde lo que pasa intento no lo fue que entonces es una verdad aunque duela y le dice la verdad entiende a los focos que hizo el buscado mientras el mañanero los temas de mañana lo de hoy vamos a entrar eso es fácil ya para finalizar ahí comentario mío el mañanero te voy a decir los temas que yo hablaron si la foca no habla yo no tienen programa me la voy a ver de dónde está la vaina de ellos mira la madre ellos lo disfrazan pero yo tienen ahí los del doctorcito el mensaje para el doctor natra o sea es todo en base a lo que yo a lo que a los focos que hace entonces así no